Oiga, qué ambiente tan bacano. Van a disfrutar toda la noche de nuestra música, nuestra salsa. ¿Todo qué, guapaluchi? Sí, soy yo. Bueno, empezamos rumbeando con eso que dice así. Los quiero ver rumbeando a todos esta noche, ¿ok? Y dice... Tú siempre me robaste el corazón. Me diste lo mejor que hay en tu ser. Fuiste la dueña de mi gran pasión, mujer. Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inasplimablemente se espumó Tal vez llegó el hastido y lo acabó Como llegó nuestro amor y se desapareció Se desapareció Hizo lo que descombró Se desapareció Hizo lo que descombró Usted, usted, ¿cómo que dice? Es lo que queda de este amor Escombró Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Lo que queda de este amor Escombró Y no cumplimos aquellas promesas Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios Lo que queda de este amor Escombró Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Queda de este amor Escombró Si todo era divino Si todo era pasión Ahora solo quedan cenizas de este amor Ay, yo quiero que todos ustedes canten conmigo ¿Cómo es que dice? Es que todo lo que queda de este amor Escombró Lo digo con dolor Lo digo con asombro Escombró Es difícil aceptarnos Después de tanto que te quería Escombró Y tanto, tanto Me hizo pensar que era fantasía Escombró Y no, que no, no, que no, no, que no, no, que no, no Que no pasó, vida mía Escombró Ahora mi cama tú De noche está vacía Escombró Así como llegó Nuestro amor desapareció Escombró ¿Cómo que dice? Escombró Ay, Virgen de Fátima, Dios mío Y quedó de tarea Come on Muchas gracias Buenas noches Sabroso Salsa toda la noche Al piso Bueno, sí, tiene mucha razón El grupo de nosotros Todos somos caleños Todos somos de Cali, Colombia Sí, señor Vaya Nuestro director y trombonista Vaya Franco Jiménez de Cali, Colombia Buenas noches, muchas gracias Nuestro timbalero Joyner De Cali, Colombia Del verde En la conga Tenemos al viejo Freddy También de Cali, Colombia De la nave Ustedes conocen a este señor ¿Sí o no? Timbalero De la orquesta Guayacán El señor Wilson Viveros Un aplauso para él Nos está acompañando Esta noche Buenaventura, ¿no? Ay, ay, ay Bueno, y vinimos a rumbear Y a gozar Con esto que dice así Viejo Franco Cuando quiera Este es el video Jorge Zamorano De Cali, Colombia También Soy de Jalomia Y hincha de la América Morir Eso sí Así estemos en la vez Si tú habías pensado Por un minuto Que el sabor de mi negrillo Se había terminado Esta se ha equivocado ¡Oye, amor! Estás equivocado Pero que estás equivocado Sigue se equivocado Le pueden llamar candela Siempre cabina encendido Luego le da fuego en su castillo Y si quema o si me quema ya Si tú habías pensado Por un segundo Que no estaba en el asunto Y lo había ¡Ja, ja! Estás equivocado ¡Oye, amor! Estás equivocado Pero que estás equivocado Sigue se equivocado ¡Oye! ¿Y dónde está la gente De Cali? ¡Una histeria! Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Yo estaba preparando Mi sabor Si me preguntas ¿Dónde yo estaba? Buscando balas Paz de cañón Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Yo estaba preparando Mi sabor Oye Que la clave se había muerto Que la clave ya no suena Mi hermano se equivocó Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Yo estaba preparando Mi sabor Y ahora digo presente Quiero cantarle a mi gente Mi inspiración Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Yo estaba preparando Mi sabor Vamos a romper El chiquicón Ya llegó Dímelo Franco 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 En la conga Dímelo Franco 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 claro que sí claro que sí rumbita sabrosa gracias al viejo padre hombre vamos a darle un aplauso a la gerencia excelente sitio para rumbear o yo titico por ahí estamos hablando con el viejo pedro a ver si de pronto empezamos a hacer los conciertos aquí en titico vamos a ver qué pasa ok necesitamos todo el mundo que apoye esta discoteca titico porque eso es lo que hay o yo rumbo al piso bueno muchachos cuando quieran vamos a ver si se acuerdan de este escrito que dice así ahora que no estás conmigo es cuando me doy cuenta que te necesito ahora que no estás conmigo es cuando me doy cuenta que te necesito no estás conmigo me siento tan triste y extraño como hoy quisiera estar entre tus brazos recibiendo el fuego de tu chimenea quisiera estar al lado tuyo y darte muchos besos y escuchar tu voz no sabes lo que estoy sintiendo no sabes cómo te deseo el fuego dentro de mí se enciende no hay quien apague ese inmenso deseo no quiero acostarme contigo sentir como tu amor me quema estar junto a ti cuerpo a cuerpo a cuerpo está No sabes lo que estoy sintiendo, ni te imaginas como te deseo El fuego dentro de mí se enciende, no hay que apagar ese inmenso deseo Yo quiero acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti, cuerpo a cuerpo, ni sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo, ni te imaginas como te deseo El fuego dentro de mí se enciende, no hay que apagar ese inmenso deseo Yo quiero acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti, cuerpo a cuerpo, ni sentir así tu más alta marea ¡Arrachera y que viva Kelly, papá! Ayúdenme con el cualito, ¿cómo es que dice? No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo Yo, oh, 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 oh Extraño tu amor Repítelo No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes lo que te deseo Yo, oh, 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 oh Ahora que no te tengo, ahora sé cuánto te quiero Yo, oh, 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 extraño tu amor Si yo te juro que no te miento, me estás sacando este sufrimiento de amor Yo, oh, 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 extraño tu amor Oye, 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 siento que te quiero demasiado Ahora que no estás a mi lado Yo, oh, 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 extraño tu amor Extraño tu amor y tu querer Tu cuerpo aquí en mi cama, tu amor me va a enloquecer Yo, oh, 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 extraño tu amor Y tú no sabes lo que estoy sintiendo Cuando no te tengo Dame cariño, mami Yo, oh, oh, extraño tu amor Yo, oh, 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 extraño tu amor Quisiera estar al lado tuyo y darte muchos besos y escuchar tu voz Yo, oh, 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 extraño tu amor Muchas gracias por esos aplausos tan bacanos Más salsa, ¿sí o no? Eso es lo que hay Bueno muchachos, cuando quieran Vinieron fue a rumbear, papá Nada de bla, bla, bla Pura melodía y pura salsita Díse así ¿Para qué volver? Si ya no te quiero Eres mala, mala mujer Me dejaste, ay, llorando Y ahora quieres volver ¿Para qué volver? Si ya no te quiero Si te fuiste y me olvidaste de mí Me dejaste, ay, llorando Y ahora quieres volver ¡Volver! ¿Volver para qué? ¿Para qué volver contigo? A un pasado Que solo un tormento fue ¿Volver? ¿Volver para qué? Fue una llamada La que viví contigo No quiero volver Esto sería un castigo Volver Volver ¿Volver para qué? Volver con la frente Maldita ¡Vamos! ¡Fui! ¡Guau! ¡Arrechera, arrechera! ¡Díselo Freddy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volver! Puedes seguir con tus anteas Porque yo nuevo camino te aseguro encontraré ¿Y para qué? ¿Volver? ¿O para qué? ¿Volver? ¿O para qué? ¿Volver? ¿Y para qué? ¿Esto ya no puede ser? ¿Volver? ¿Virme hoy pide de tu querer? ¿Volver? Anda sigue tu camino ¿Volver? ¿A Dios que te vaya bien? ¿Volver? ¿Búscate al bien que te quiera? ¿Y para qué? ¿Quién viene a tu proceder? ¿Volver? ¿Y algún día te des cuenta? ¿Qué mala que fuiste conmigo mujer? ¿No vuelvas a acudar? ¿Que yo otro camino encontraré? ¡Tipico! ¡Go, go! ¡Quiero volver! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Salsita, claro que sí, salsita, toda la noche ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo ¡Sabroso! La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Ella es como la paloma Cuando de vuelo se va Ella es como la paloma Cuando de vuelo se va ¿Y qué? Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por aquí Revolotea por allá ¡Vamos! La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Y por otro me dejó Y por otro me dejó Y yo que todos los días Le daba aquí con pacón ¡Vamos! Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por allá Revolotea por allá Revolotea por acá ¡Felotea por allá! ¡Felotea por allá! Revolotea por acá Con la punta del palo Te voy a dar Con el medio palo Pa' que aprenda a respetar Con el palo entero Que conmigo no se juega Con la punta del palo Ahí la vuelvo a dar Con el medio palo Y si pasa por mi lado Con el palo entero Yo la vuelvo a rematar Con la punta del palo Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar Para que aprenda a respetar Con la punta, con el medio Con el palo, con el palo entero Con la punta del palo Con el medio, con la punta, con el medio, con el palo, con el palo entero Con la punta, con el medio, con el palo entero Con el palo Con el medio, con el medio, con el palo entero Bueno, nos alegra mucho que estén rumbeando, bien rico, sabroso Nos gusta, nos gusta eso Y seguimos con más musiquita, más salsita Para variar, otra salsa Y dice así Se me agotan las esperanzas con los castigos Que me estás dando, no estoy mintiendo con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme en los sentimientos y en tus castigos Solo se han visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema, como a ti te da la gana Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey, y yo estoy siendo tu fiel esclavo Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora Ley, señora Ley Oiga señora Ley, mire señora Ley Atienda señora Ley, señora Ley Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie Porque me castiga señora Ley Si usted sabe que yo nunca le hice daño Porque me castiga señora Ley Aquí me tiene usted cumpliendo años Porque me castiga señora Ley No me castigues más, no me hagas sufrir Porque me castiga señora Ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castiga señora Ley Porque me castiga señora Ley Porque me castiga señora Ley Y así no se quiere a nadie Oye, y llegó la clave Pa' bala y gozar Titico, titico, co, co Porque me castiga señora Ley En una celda escondido Porque me castiga señora Ley Un presidiario gritaba Porque me castiga señora Ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga señora Ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga señora Ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga señora Ley Me hicieron mala jugada Señora Ley Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie Como me tratas comadre Así no se quiere a nadie Mejor no me quieras más Así no se quiere a nadie Prefiero estar en la calle Así no se quiere a nadie Claro que sí No se quiere a nadie Muchas gracias Bueno vamos a ver si se acuerdan De este siguiente tema Que vamos a tocar Es un poquitico nomás Viejito Y dice así Recordando tu querer Y pensando lloraba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tienes corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tienes corazón mala mujer Pensabas que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que la engañabas Las cosas que me decías sabiendo que la engañabas Para mujer no tiene corazón Máta la, mátala, mátala, mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Sabroso Mátala, 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 mátala No tienes corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tienes corazón mala mujer Recordando tu querer Y pensaba o lloraba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tienes corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tienes corazón mala mujer Mátala, mátala, mátala Mátala, mátala, no tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer ¡Pedrito! Bueno mi gente, vamos a tomar un descansito, nadie se vaya Sigue la rumba con el viejo Pedrito y Titico Muchas gracias, gracias por los aplausos Ya volvemos